Hola yo soy Yeka y hoy voy a estar estrenando en una mani hasta navidad esta placa porque me dieron ganas de hacer como un diseño de papel de regalo vamos a ver si lo logro y vamos a comenzar y como siempre no se te olvide dejar tu dedito arriba si te gusta este vídeo suscribirte al canal porque hay vídeos diarios hasta navidad y apretar la campanita para que no te pierdas notificaciones de ninguno de ellos comparte este vídeo en todas tus redes sociales para que tus amigas conozcan el canal mándaselo por whatsapp y quédate hasta el final para ver el contenido del calendario de madame glam y esta es la placa que yo voy a estar utilizando hoy es de maniology y tiene diseños de navidad esta es una de las placas que me está esperando desde el año pasado si vieron el vídeo hace unos días de mis placas de navidad entenderán qué fue lo que pasó y aquí les voy a estar mostrando entonces los diseños que trae estos son de uña completa y en el medio trae unos así como más de adornitos y continuamos con otros diseños más de uña completa también y cada vez que le estoy quitando el plástico a una placa nueva recuerdo cuando casi tiro una porque creía que no servía y tenía un plástico transparente que yo no me había dado cuenta pero bueno acá está la placa es la m39 maniology como les dije está disponible en la página todos los links siempre abajo en la cajita de descripción del vídeo y yo voy a estar utilizando este diseño justamente fíjense que tiene tres rayitas y esas tres rayitas yo voy a hacer que sean de diferentes colores voy a comenzar con este esmalte blanco para la base de mis uñas y voy a comenzar con las uñas del dedo meñique y la del dedo índice todavía estas alturas no había definido bien qué iba a hacer en las uñas centrales a continuación voy a tomar este esmalte rojo que es para estampado y voy a estar poniéndolo en este diseño de rayitas que les mostré hace un ratito y fíjense lo que vamos a hacer lo voy a levantar con este sello que vino en el kit de inicio de navidad que está precioso y por cierto tiene bastante espacio para dejarme trabajar voy a tomar una cinta adhesiva y voy a empezar a quitar las rayitas del medio los sobrantes de diseño y luego voy a quitar las rayitas de encima esto para poder hacer que el diseño tenga tres colores distintos después con mucho cuidadito lo voy a estampar en mi uña en esta primera y le voy a quitar los sobrantes creo que debí usar látex líquido de hecho para evitarme esto pero bueno a continuación voy a usar esmalte verde y voy a hacer prácticamente lo mismo que hice anteriormente con el esmalte rojo fíjense voy a estampar la figura de uña completa que tenía las rayitas la voy a levantar con el sello monóculo de edición navideña y con una cinta adhesiva le voy a quitar las líneas del centro y luego voy a quitar las líneas de arriba esto es para que me queden otra vez las mismas líneas para ponerlas encima de las rojas esta es una forma como de darle una vuelta a algunos diseños que tenemos en placas y que no nos queden siempre como que del mismo color y de hecho hay un tercer color para esta uña y va a ser el dorado este esmalte dorado lo he estado utilizando bastante en vídeos navideños me está sirviendo mucho también lo tengo desde el año pasado y con este vamos a hacer lo mismo pero con un toque diferente a este le vamos a quitar todas las líneas gruesas y nos vamos a quedar solo con las más delgaditas las que quitábamos al principio en los dos colores anteriores también voy a quitar por aquí los sobrantes de otros diseños y con mucho cuidadito lo voy a poner por aquí para darle el toque final este mismo proceso lo voy a repetir con los mismos tres colores y el mismo diseño para tener entonces el estampado de la uña del dedo índice que ya me la había pintado de blanco y estaba por aquí esperando a que le pusiera el diseño la verdad esto me pareció chévere porque era una forma como les dije de darle un toque distinto a un diseño y desde que yo vi este diseño en esta placa tenía ganas de hacer este experimento de ponerla en varios colores de estamparla en varios colores para ver cómo quedaba y esto es algo que podemos hacer con varios diseños que tenemos a veces en placas no solamente es rellenar y hacer estampado inverso o en capas sino que también podemos darle la vuelta al momento de estampar y utilizar diferentes colores después de esos diseños decidí que también me iba a pintar las uñas centrales de blanco pero esta vez iba a tratar de hacer un experimento nuevamente arriesgado pero que en mi cabeza se veía bonito así que fíjense lo que hice tomé este diseño que parece propiamente papel de regalo y lo voy a separar voy a quitar todas las figuras menos las de copo de nieve que están dentro de esos cuadritos y los cuadritos los voy a hacer de otro color espero que este experimento se entienda y bueno vamos a verlo en la práctica para que ustedes lo puedan comprender mejor voy a comenzar con el esmalte dorado y estampando el diseño las cajitas van a ser de color dorado pero con una cinta adhesiva yo voy a quitar todas las figuritas que están dentro de las cajitas excepto las de copo de nieve porque están como que muy pegadas a los bordes cuando termine esto me lo voy a estampar en la uña y me van a quedar todas esas cajitas vacías y como las voy a llenar voy a estampar nuevamente el diseño pero esta vez en color rojo primero y le voy a quitar todos los bordes es decir me voy a quedar con figuras solitas con la misma cinta adhesiva voy a empezar a tratar de quitar esos bordes con mucho cuidadito y quedarme no con toda la figura no con toda la extensión pero sí con algunas figuras solitas separadas así como están viendo aquí y las voy a ir estampando dentro de los cuadritos para que queden con colores y también voy a hacer lo mismo con el color verde con el esmalte verde levantar la figura de uña completa todo el diseño y quitarle con mucho mucho cuidado los bordecitos me voy a quedar con figuras solitas preferiblemente las que me falten en la uña que no haya puesto en color rojo y con esto entonces tendríamos este diseño central me parece que fue arriesgado fue como mucho darle la vuelta pero al final quedó como estaba en mi cabeza y como se deben estar imaginando ese mismo proceso lo repetí en la uña del dedo medio que era la única que me estaba haciendo falta y bueno con el esmalte dorado hice lo mismo con el rojo las figuras y con el verde también para terminar con este resultado al que le estoy quitando el látex líquido y ya con esto entonces terminando de limpiarlo ya lo único que me faltaría sería ponerle el top coat que por cierto recuerda que si no tienes top coat que no te corran los diseños tienes un súper truco aquí en el canal para que no se te corran estos diseños y ningún diseño que hagas en tus uñas y para terminar dándole un toquecito final de brillo decidí poner un puntito de top coat en las uñas del diseño de rayitas y terminar poniéndoles una tachita dorada que me parece que quedó perfecta y le terminó de dar algo que le faltaba a esta manicura me gustó mucho el resultado final de esta uña de papel de regalo los diseños son distintos pero a la vez se combinan entre sí con el uso de los mismos colores fue algo que tenía en mi cabeza medio loco como de darle una vuelta a los diseños de esta placa y creo que terminó funcionando bastante bien allí tienen la prueba de que no siempre tenemos que estampar las cosas como están en nuestra placa con un solo color muchas veces podemos darle la vuelta y crear algo como esto que espero que les haya gustado mucho y algo que también espero que les esté gustando mucho video tras video de aquí hasta navidad recuerden que vamos a estar abriendo el calendario de esmaltes de Madame Glam y hoy corresponde el día 7 así que voy a buscar la bandejita que está por aquí arriba y vamos a ver cuál fue el color que tocó para hoy y con el nombre me da a entender que debe ser algo como tirando hacia los morados y vemos entonces que no me equivoqué es un tono fuerte pero está súper súper bonito está bien profundo y ya terminando por aquí no te olvides de dejar tu dedito arriba suscríbete al canal y aprieta la campanita y ya sabes que yo soy Jake y nos vemos mañana y ya está listo y ya está listo